Hola gente estamos en una nueva video reacción es un tema de Haloner se llama Cactus y bueno gente de Haloner conozco solo un tema y de verdad que me dejó fascinado con la métrica con el juego de palabras como conectaba los juegos de palabras con coherencia de verdad fue tremendo se llama Ojitos ese tema creo y bueno gente vamos a ver algo nuevo de él bueno no sé si es nuevo no 2016 no es nuevo pero se llama Cactus como ya dije y vamos en 3, 2, 1 para métricas ojo hablando para latas sudando catalatas fumando mata ratas y evitando garrapatas coge un arma puede que el karma estropee plasma esto como el plan maestro que es compre una consola en el Wallapop porque el rap de ahora igual a pop trabaja y trabaja por esa nómina baja el gobierno es el que raja y nómina baja invito al creyente a pensar diferente a pensar libremente o a pensar simplemente no quieres vivir con estos rapeos no son grill son restos de oreo cantos enfrentados por un seno en el polígono podría cambiar de estilo pero sigo con el mismo flow porque mi grifo no ha parado de chorrearles mi estilo está basado en hechos reales mi dos comando controla mentes con solamente dos comandos en consola y enter vete enterando estoy en la sombra me podrá reconocer por las formas o te conformas solo otras formas en contra de las normas con otras normas la escuela que manda sucio suelas de pamba dicen que voy subido socio en Nueva Zelanda lo mismo alternativa no afronto la salida me he visto la marina me atonto la camina lo mismo alternativa no afronto la salida me he visto la marina me atonto la camina lo que pones en mi piel lo puedes ver y no es por los status eh hablare de status al que esta tus pies es lo que es vas a cogele cactus te da un patatus desnuda tus tabus criatumes de pumba pues sanos en la tumba pero morir sano es morir de risa y no es misa hermano a este pais sano malo me quieren quitar sus acentos algún paisano malo voy a presión como el corcho del vino con la ambición de los chinos y en un vaso de mi primo pongo el estilo que toca tronchos de kilos de coca cuando muere el peón el rey se roca es pecata minuta el rap me encanta y me catapulta es monica ultra contra mk ultra llevan escolta te insultan de quien es la culpa la poli no es tonta la poli es estunta quien se acuerda del club quien se acuerda del club pasara igual con lo que haces tu es el retorno entorno que giran dos manos entorno al trono conspiran el horno respira con grados mejor no me pidas colabos si me pongo lo grabo con vos doblados por todos lados mi saldo ha menguado en esto del arte si voy a estropearme no salgo arreglado hablame claro quedamos y jugamos a ver quien ha leido mas y de paso me reentriegas que se ha perdido idiomas y 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 bueno gente creo que hasta acá la reacción wow me encanta la manera de rapear que tiene la verdad me encanta como siempre hace esos juegos de palabras la lírica en general lo que hace me parece muy muy bueno y de verdad me encanta que mezcle varios conceptos en una sola palabra por decir que a veces hace guanchu y muy buenos y la verdad me pareció tremendo tema la base me pareció también muy bien y bueno gente decir que fue un un temazo y no sé qué decir después de esto lo volveré a escuchar porque me gustó bastante igual y no sé gente recuerda pasar por mi tema en la descripción pero salga ayer dale un like también y nos vemos en la próxima también recuerda que si estás aquí es porque el rap nos unió y